Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, carisma y eso, bueno, eso, carisma y oliva Estrela más, baila, 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 baila Si tú quieras lo que hice por tu amor, en mi mente, en mi alma estás Si tú quieras cuando quiero abrazarte, quiero tener, abrazarte mi amor Te amo, mi amor, te amo, te amo por todo mi corazón Sube, 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 llevas y que haría sin clave, yo he moriría, pero de volar Arriba, 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 las palmas arriba, viva, viva Eso, 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 lo baila Argentina, lo baila Perú, lo baila Brasil ¡Eh, eh! ¡Y todo por ti! ¡Oh, carisma! ¡Y nueva, y nueva, y nueva, y nueva, y nueva! Cintura, cadera, cintura, cadera ¡Pasito, carisma! Baila, 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 así, así, así Te voy a olvidar Ahora sí, ya te vas a olvidar Mi amor, que yo quieras lo que hice por tu amor, en mi mente, en mi alma estás Si tú miras cuando quiero abrazar, te amo, te amo, te amo, te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría sin tu amor, yo me moriría Todas las manos arriba, arriba Arriba, 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 las palmas arriba Arriba, arriba, eso, eso, eso ¡Eh, eh, 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 cantando y yo no sé qué haría chingar, yo en Bolivia por tu amor. Más arriba, más arriba, más arriba, la cual más arriba, eh, viva, eh, viva. Los baila Argentina, eh, eh, los baila Perú, eh, eh, los baila Brasil, eh, eh, y toda Bolivia. Y viva, y viva, y viva, viva, viva. Eso, 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 eso. Cerosa, 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 cerosa. Eso es la paz, no hay más, no hay más No me tengas hablar con nadie, tú siempre tan celosa Las chicas son mis amigas, son amigas, amigas y nada más Arriba, 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 las puertas arriba Que viva, que viva, eso Eso Y viva, y viva, y viva, viva, viva Muévete No me tengas hablar con nadie, tú siempre tan celosa Las chicas son mis amigas, amigas y nada más Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú ¿Por qué? ¿Por qué eres tan celosa? Celosa, 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 cel Y mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso ¡Ey, ey, 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 ey! Rica, 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 rica Y mueva, y mueva, mueva Cintura, cadera, cintura, cadera ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Y la palma, la palma, la palma Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Eso, 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 eso ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! Seguimos señores Seguimos, seguimos ¡Epa!